Ahora me lo voy a comer, ¿qué pasó, no? Ya tú sabes por dónde va el rollo de los periódicos, yo ya me voy a callar la boca Dile algo Yo sigo el estilo, mira Me fumo, sí, el porro, desporro Solo con el aire yo te respiro, te golpeo Ese golpe antes de tu mente realmente Soy el Saturno, soy el superhielo, chaval Soy tu sombra, colega Te voy a follar el culo Vas a terminar el infierno ¡Ah, qué hueco!